Allí vimos una cosita que era la fuerza de rozamiento La fuerza de rozamiento vimos que si yo tenía un plano horizontal Suponiendo que eso sea horizontal Y yo pongo Tiro de él con una fuerza Sobre el objeto Siempre teníamos una fuerza de rozamiento Que era que se oponía al movimiento del objeto Si se mueve para la derecha la fuerza de rozamiento va para la izquierda Y siempre, siempre, siempre Teníamos la fuerza con que la tierra trae el objeto Que es el peso Y la fuerza que hace el suelo sobre el objeto para que no se caiga Que es la normal, que vimos que en estos casos siempre era igual Entonces hicimos una cosa así Dijimos, vamos a ver En el eje X Hay dos fuerzas La fuerza que estoy aplicando Que va para la derecha Y la fuerza de rozamiento Que como es opuesta Es negativa Porque yo en mi sistema de referencia lo que va a la derecha es positivo Y lo que va a la izquierda es negativo Y eso es igual a la masa por la aceleración Luego tenía que en el eje Y Tenía N menos P La normal menos el peso Como en el eje Y no hay aceleración Si yo tiro para la derecha esto no va a saltar Eso tiene que ser cero ¿Vale? Entonces Dijimos que la fuerza de rozamiento Tenía una fórmula Que dependía de dos cosas Dependía del coeficiente de rozamiento Que era lo rugosa que era Las dos superficies Y de la normal Que es la fuerza con que Con que empuja El suelo al objeto Claro, cuanto más lo empuje Más rozamiento hay Y cuanto más peces Más roza Y dijimos Que de aquí sacábamos Que la normal era el peso Y el peso era la masa por la gravedad ¿Vale? Entonces Al final nos quedaba Que la fuerza menos la fuerza de rozamiento Que es mu por N Y como N era M por G Sería mu por M por G Era igual a la masa por la aceleración Y yo te dije Yo tuve un profesor que me hacía siempre las fórmulas así Y luego me daba los datos Me daba por ejemplo Tiramos de un objeto Con una fuerza de 20 N La masa del objeto es 5 kg Y por ejemplo El coeficiente de rozamiento es 0,2 Por poner algo Y el profe me decía Entonces Una vez que tengas esto Entonces sustituye 20 menos Mu que es 0,2 Por la masa que es 5 Por 9,8 Es igual a la masa que es 5 Por la aceleración Y de ahí me sacaba yo la aceleración Me quedaba 20 menos 9,8 Igual a 5 por la aceleración 20 menos 9,8 es 10,2 Igual a masa por aceleración Que era 5 Y la aceleración es 10,2 Partido 5 2,04 ¿Vale? Ya está Fíjate tú que cosa Fácil ¿no? Vale Esto es lo que me vale Ahora vamos a hacer Una cosita nueva Que es para que no se te olvide Música